¿Cómo están cracks? Hoy teníamos el encuentro de nuestra selección frente a Argentina y en rueda de prensa previa, Rinaldo Rueda habló de muchas cosas, como de la expulsión de Daniel Muñoz sobre la que dijo Está muy golpeado, seguro que después del juego seguía lamentándose y llorando, estaba muy amargado por lo que ha vivido. Él ha ido asimilando poco a poco y ha tenido el respaldo del equipo y de la federación, le hizo una solicitud a Conmebol para que revisaran la jugada. Es una experiencia más en su carrera. El técnico también aseguró que Morelos ya dio negativo y se unió a la selección, y al ser preguntado por la convocatoria de Hamilton Campas, respondió Hamilton no pudo estar en el microciclo porque jugaba la final de la Copa Colombia, pero se le ha realizado seguimiento. Ha hecho una muy buena temporada con su club. Hemos valorado todo su talento, su potencial. Estábamos pendientes de su actualidad. La idea es verlo trabajar de cerca y que entre en esa dinámica de selección. Pasando al partido como tal, recibimos a Argentina y los peores recuerdos llegaron a nosotros cuando al minuto 7 ya perdíamos 2-0 con goles de Cristian Romero y Leandro Paredes. Jefferson Lerma salió por Muriel y las cosas empezaron a pintar algo mejor para nuestra selección. Argentina sufrió la lesión de su arquero al 40 y Agustín Marchesin entró para reemplazarlo. Para la segunda mitad, Rueda hizo un triple cambio sacando a Díaz, Zapata y Cuellar y metiendo a Borja, Barrios y Cardona, con lo que nuestra selección salió a buscar remontar. Y al 49, Otamendi le hizo una falta en el área de Mateus Uribe que Muriel convirtió y de ahí en adelante el partido se fue complicando por la falta de juego. E incluso pudimos ver una pequeña discusión entre Cuadrado y Davinson Sánchez que Jérimina terminó mediando. Pero al 94, tras un gran centro de Cuadrado que terminó siendo el jugador del partido para nuestra selección, Miguel Ángel Borja salvó el empate con un cabezazo. 2-2 terminó siendo el marcador final. Nos vamos a Italia pues Tuto Sport asegura que la Juve está interesada en un colombiano y aunque hace unos días se hablaba de que Muriel había llamado la atención del club, hoy aseguran que Massimiliano Alegri puso los ojos en Duván Zapata y que ya habrían comunicado su interés a la Atalanta, pero los de Bergamo no estarían interesados en la salida de ninguno de los dos colombianos. Aprovechamos para hablar de Muriel, pues Transfer Market publicó actualización de valores de mercado en Italia y Luis Mu aumentó en un 15,4% comparado a la última vez, llegando al valor más alto de su carrera en 30 millones y empatando a James Rodríguez como el tercer colombiano más costoso en la actualidad. Pasando a la Premier tenemos tres jugadores que no tienen entrenadores definidos para la próxima temporada y aunque ya les adelantamos que en uno sonaba para la llegada de Everton, todo parece indicar que finalmente se convertirá en el técnico del Crystal Palace. Por otro lado, el Tottenham tiene dos nombres que suenan más que el resto, Jürgen Klinsmann, exseleccionador de Alemania y Estados Unidos, que reconoció contactos con el club. Y por otro lado, según medios ingleses, Ten Hag, técnico del Ajax, que sería el favorito de la directiva para los Spurs. Situación que le gusta a Davison, pues, aunque nunca coincidieron en el mismo equipo, sí se enfrentaron en varias ocasiones cuando el holandés dirigía al ULtrecht. Por el lado de nuestra liga, hoy por fin se confirmó la llegada de Juan Carlos Osorio a la América y los Diablos lo anunciaron con esta imagen en sus redes sociales. Por el lado nacional, la prensa sigue dando varios nombres que podrían llegar al banquillo y hoy, al confirmarse la salida del gym de Pacho Maturana, inmediatamente se especuló con una llegada a los verdolagas. Mientras que Leonel Álvarez, por su parte, técnico que varias veces ha sonado para llegar al club, se postuló y en charla con Caracol Radio aseguró, se dé el ADN del equipo, el estilo que se necesita y me identifico con lo que les gusta de ir al frente, generar fútbol y que en los procesos hay que sostenerlo con resultados. En cuanto a posibles llegadas de otros equipos, el bolillo Gómez comentó en el programa de radio los posibles nombres que llegarían al gym y dijo, Seguimos en conversaciones con varios jugadores para reforzar el ataque, como Mena del Pasto, Cambino del América y Vladimir Hernández. Esas son las tres posibilidades de llegar a Medellín. Jefferson Lerma podría salir del Bournemouth rumbo a Galatasaray o al Valencia. El abogado Daniela Cortés aseguró que Villa podría irse preso. Casi todos los técnicos me dicen que tengo la velocidad, el dribbling y en la técnica dicen que soy un poco mejor que él. Aseguró Jesús sobre las diferencias entre él y su hermano mayor, Luis Díaz. La prensa en Argentina asegura que si Roger Martínez no llega a boca, Borja sería el plan B. Cracks, hasta ahí llegaron las noticias de hoy. Pasamos con el comentario destacado que lo hizo Sebastián Cano Vargas y decía Y bueno, escogimos este comentario destacado justamente para que en los comentarios ustedes nos dejen su opinión. ¿Qué creen sobre el partido que tuvo nuestra selección frente a Argentina y el toque del Profe Rueda? Por ahora no es más, recuerden suscribirse, activar notificaciones, seguirnos en todas nuestras redes sociales y nosotras nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!